Seguimos con más noticias. El grupo de apoyo mutuo en Guatemala reporta más de 1.200 muertes violentas en lo que va de este año. De esas víctimas, las muertes por arma de fuego constituyen el 71.10% de los crímenes cometidos en lo que va de año. En el segundo lugar están las asfixias con arma blanca y en el tercer puesto. Estas cifras equivalen a una reducción de 9.23% a nivel general sobre el año anterior, pero siguen en alza las cifras de muertes según el informe del grupo de apoyo mutuo. Precisamente vamos a Guatemala a conocer los resultados de otro informe. Tenemos que hoy fue presentado en Guatemala el informe sobre secuestros. Vamos a verificar exactamente la información porque presentaron el informe de monitoreo del delito del secuestro en Guatemala, también del grupo de apoyo mutuo. Y con nosotros está a esta hora la vocera de la institución del área de transparencia. Ella es, ya les digo, Carla Campos. Está con nosotros. Bienvenida, Carla. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Fíjense, estábamos viendo la iniciativa de ustedes de presentar este informe, un informe sobre el delito de secuestro. ¿Cómo está la situación de secuestros en Guatemala? Claro, sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos monitoreado este delito de secuestro desde hace mucho tiempo. Y básicamente el informe comprende ocho años, desde el año 2010 al 2018. Y dentro de los datos que nosotros hemos proporcionado del año 2018, tenemos un reporte de 18 víctimas que se reportan hasta el mes de agosto de este año. En donde el mes que más personas secuestradas reportó fue el mes de enero con cuatro. Bueno, pero hemos hecho el informe porque nos ha llamado la atención que precisamente dentro de la administración del nuevo ministro de Gobernación, hace poco, en el mes de agosto, se desmanteló el comando antisecuestros en nuestro país, el cual había hecho un buen trabajo. Y esto lo hacemos evidente dentro de los datos que nosotros estamos presentando, que son desde el año 2010 al 2018. Les comento que en el año 2010 se reportaban 103 secuestros en todo el año. Y a partir del año 2012, cuando se instaura precisamente este comando antisecuestros, bajan hasta 49 víctimas. Esto continuó de esta buena forma hasta el año 2015, donde se reportó el periodo más bajo con 24 víctimas en todo el año. En el 2016 nos llamó la atención que vuelve a repuntearse este delito con 88 víctimas, y en el 2017 se reportaron 35, o sea, siempre arriba del último año donde se reportaron pocos secuestros, que fue en el año 2015. En este contexto quiero decirles un poco que en los años 2000, más aproximadamente en el año 2000 al 2010, eran las extorsiones las que reportaban entre 100 y 200 víctimas. Y era el delito de secuestro el que reportaba mucho más. Y ahora es todo lo contrario, Carla. Tenemos la teoría exactamente de que poco a poco el delito de secuestro se ha trasladado por los grupos organizados hacia el delito de extorsión. Quiero decirles que en Guatemala las extorsiones ascienden a más de 7 mil cada año. Y esto sin contar aquellas extorsiones que no tienen denuncias. Carla, ¿y qué está haciendo el gobierno actualmente entretenido en otros asuntos? Por ejemplo, en la cuestión política, en la cuestión de la lucha anticorrupción. ¿Qué está haciendo el presidente Jimmy Morales en este caso? En el caso de las extorsiones, también el avance de las pandillas y los secuestros. Bueno, esto ha sido un señalamiento que nosotros hemos realizado en el tema, por ejemplo, en el tema de homicidios, que para nosotros la reducción de homicidios no necesariamente es una reducción de violencia en general, porque hay otros fenómenos criminales que se dan en nuestro país, que hacen que nuestro país siga siendo un país violento. Entonces, en este sentido, lo que ha hecho el gobierno es desmantelar precisamente el comando antisecuestros que está desmantelado en el mes de agosto de este año. Entonces, esto puede provocar algún problema para nuestro país grave en el sentido de seguridad. ¿Y qué recomiendan ustedes? Porque esto es un espacio de la seguridad del país. Carla, ¿qué recomiendan entonces ustedes? Claro. Bueno, nosotros, una de las recomendaciones principalmente para el tema de secuestros es rearticular este comando antisecuestros, porque la ausencia de un equipo encargado para enfrentar este flagelo directamente podría generar un incremento de estos hechos, precisamente. Además de que el Ministerio de Gobernación no tiene que estar enfocado en temas políticos como resguardar la seguridad del presidente en las marchas actuales. O sea, realmente condenamos eso porque es necesario que ellos estén en las calles resguardando la seguridad de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que al final de cuentas están pagando los sueldos de todos los funcionarios públicos. Carla, las acciones que ustedes podrían tomar a partir de este informe, del informe sobre la situación de los secuestros en Guatemala, ¿podrían extrapolarlas, presentarlas en otras instancias también para que sus, por ejemplo, sus recomendaciones, la reactivación del grupo anti-extorsión y secuestros en Guatemala se hagan efectivas en las próximas horas? Correcto. Nosotros siempre enviamos nuestros informes al Ministerio de Gobernación precisamente para que tomen en cuenta nuestras recomendaciones y pues en muchos casos hemos logrado que nuestra voz se escuche. Sin embargo, esperamos que con este informe también sea una forma de poder pronunciarnos y que el Ministerio de Gobernación pueda escuchar esta sugerencia que nosotros estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Carla. Vamos a estar bien pendientes entonces también de los resultados del informe que seguro vamos a seguir difundiendo, ¿no? Cómo está la situación de los secuestros en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Igual. Ella es Carla Campos, del área de transparencia del grupo de apoyo mutuo en Guatemala, conversando sobre los resultados del más reciente informe que han presentado sobre la situación de los secuestros en esa nación centroamericana. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.